¡Hola! ¡Buenos días, chicos y chicas! ¡Bienvenidos un día más al canal! Bueno, chiquillos y chiquillas, hoy que os traigo, como bien dicen en titulillos, pero yo aquí intensa, intensa de la vida Hoy os traigo, probando productos de la marca Kiko Melano Yes, yes, Kiko Melano Y nada, que no me voy a enrollar más porque si no casco más con las persianas, aquí podéis ver un poquito spoileado esto Pero hay cositas que me pueden estar gustando, otras que no, otras que ni fu ni fa, o lo amo, o todo lo odio, o 50-50 No se sabe, chiquillos y chiquillas, no se sabe Y bueno, si queréis ver más de cerca este look, qué me he hecho, qué me he aplicado y todas esas cosillas Esperaros porque primero, antes de todo, me voy a presentar para todas las personas que me estáis viendo por primera vez ¡Hola, moncillos! ¡Hola, moncillas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo genial, la verdad Sin respiración, pero genial Yo me llamo Junkal y este es vuestro canal Y os podéis suscribir por el botoncillo, está bonito y está en la sesión de aquí abajito Porque totalmente gratuito Y nada, chiquillos y chiquillas Vamos a comenzar ya de ya para que no se haga muy muy eterno este vídeo Porque casco más que a las persianas ¿Con qué? ¡Dentro vídeo! ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, vamos a probar primero este producto aquí Que es para las teces y para la piel apagada Y lo que nos va a dar un poquito de glow, ¿vale? Y bueno, es un tarrito tal que así Es bastante, bastante pequeñito, ¿vale? Como podéis apreciar ahora mismo en mi mano Y contiene 10 mililitros Ya habéis visto anteriormente, ¿vale? Lo que nos cuenta un poquito la marca acerca del producto El precio y eso Y es un goterito tal casi Lo que voy a hacer es aplicarme las gotitas que caben Que son unas 3 o 4 gotas aproximadamente Y el olor es sin más Como así un poquito acosmético Y es así como un poquito lechoso, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es calentarlo un poquito con las yemas de mis dedos Y aplicármelo a toquecito Yo anteriormente ya llevo mi rutina facial hecha desde... Bueno, desde esta mañana tempranito, ¿vale? Entonces lo único que os quiero es refrescar un poquito Y que sea un primer o una hidratación, un glow Voy a echar un poquito más, ¿vale? Para mi piel Bueno, os tengo que hacer una aclaración Porque ahora me ha venido un olor como a hierba, ¿vale? Y es porque tiene algún componente Quiero recordar que contiene algo Dice que es concentrado iluminador Para el rostro con extractor de arándano Ahí me ha venido, como ya os he dicho Como a... Así como un poquito Un olor a planta Yo tengo que decir que sí que ilumina un poco, ¿vale? Como que deja la piel jugosita Pero a ver qué tal Luego una vez que apliquemos gel Lo que sería la base de maquillaje y eso Pero como de primera impresión Sí que ilumina Sí que deja muy confortable la piel Se está absorbiendo y deja como un poquito pegajosito en la piel Que eso me gusta muchísimo Para que saliera mejor el... Lo que sería... La base de maquillaje Y yo esto sí que lo utilizaría más como un skin cutter Más bien como... Como un primer iluminador Que no tiene partículas de shimmer Sino que es hidratante, ¿vale? Y deja ese efecto un glow en la piel Y me gusta como eso Pero como skin care Se quedaría para mi tipo de piel Porque lo estoy viendo de que... De que se ha absorbido muy pronto Y ya no tengo producto en... En el rostro Que se quedaría un poquito corto, ¿vale? Luego vamos a utilizar esta base de aquí Que esta base es hidratante Es la tonalidad WR30 Es la skin toner Foundation fondo de tinte con factor de protección del 15 Y bueno, el tarro es el que más me llamó la atención Y dije yo, ¿cuál de todos elijo? Y digo, bueno, voy a utilizar este Que es el tarro que me... Como que me convenció más Y lo que vamos a hacer son dos cosas Primero, vamos a aplicar en el rostro Mitad del rostro con esponja Y la otra mitad con brocha A ver qué tal Tengo últimamente la piel bastante bien Entre comillas, ¿vale? Es decir, de hidratación y eso Ahora por tema hormonal y eso Pues me están saliendo algunas pinillas que otras Pero hacía muchísimo tiempo que no me salía Es decir, me sale un abejarme Como nuestra señora rojilla rojilla Y vamos allá Voy a coger y vamos a... ¡Uh! Qué líquida maripuri Maripuri... Vale, es un poquito lo que se va diciendo Líquida Que eso a mí me gusta Y vamos a aplicar primero con... Eh... Con brocha Porque siempre aplico primero con esponja Pero... Eh... No... Vale, es un poquito Diría yo Que un poquito oscurita Para mi tono de piel Con que voy a utilizar Y voy a aplicar Pequeñas cantidades Y voy allá Y voy a... Eh... Difuminar A ver qué tal la cobertura Y eso Con la... Brocha Bueno y esto sería una sola capa De... De la base de maquillaje Y os tengo que decir Que me encanta Me encanta Deja una luminosidad Eh... Con esta brocha en concreto Que es de la marca... Brochalia Brochalia ¿Vale? Es esta marca de aquí Mmm... Me gusta como aplica La base de maquillaje Es muy fluida Se trabaja muy bien Por lo menos con brocha ¿Vale? Y... Es verdad que es Un... Pelín... Subidita a mi tono de piel Pero no queda nada mal Con una sola capa Es una cobertura yo diría Ligera a media Entonces vamos a ver Si modula o no Pero es que mirad El acabado que deja Más bonito Más glow Y más uniforme Yo sí que me quedaría Con una sola capa Pero vamos a ir En algunos sitios Como los granitos y eso A ver qué tal Eh... Es decir Modula o no ¿Vale? Lo que voy a hacer Es coger muy poquita cantidad Con la brocha Y voy a ir aquí Es que de verdad Como un frescor en el rostro Impresionante Y os tengo que decir Que es que Me gusta muchísimo La sensación Que deja en el rostro No sabía explicaros La sensación En general Pero es que de verdad En el mostachín Importante Y sí Es una cobertura Modulable Pero como ya os dije Nada pesado Parece que no lleva Nada a la piel Es... Queda una piel uniforme Jugosa Y para nada Así como... Al principio Es como fresco ¿Vale? Pero no es esa sensación Peajosa No, se ha integrado Muy bien la piel Y me gusta bastante Con que me gusta La parte de la brocha Muchísimo chiquilla Y ya sabéis el problema Que yo tengo Con las brochas Que no me gusta mucho Porque queda como Más matificante Y eso Pero me encanta Y ahora vamos con la zona De la esponja Y vamos allá Es verdad Que como ya siempre os digo La esponja lo que hace Es muchísima jugosidad Más en la piel Y un acabado Es decir Un acabado un poquito Más jugoso Y una cobertura Mucho más inferior Que lo que sería Con brocha Bueno, con una sola capa Podéis apreciar Que tenía menos cobertura Tiene menos cobertura Que el lado con brocha Y os tengo que decir Que me gusta también bastante Es bastante jugoso también En esta parte Pero es verdad Al ser humedecido La esponja Se nota muchísimo más Es decir Húmedo Esta zona de aquí Esta zona de aquí La veo como más integrada Más Sin ese frescor ¿Vale? Como más integrada Y esta la veo un poquito Pues eso Que tenemos que Esperar un ratito Para que se asiente Un poco más ¿Vale? Para que sepáis Y vamos a hacer Una segunda capa Y esta vez Si que lo voy a poner En todo el rostro Intentar Poner en todo En toda la parte De este lateral De aquí De lateral izquierdo Porque quiero que Haga un poquito más De cobertura Y esto sería Con una segunda capa Yo lo que puedo apreciar Así De primera Que en cámara No se va a apreciar nada Pero aquí En vivo y en directo Se aprecia un poquito más Que tengo un poquito más De cobertura En este lado Que en este Pero bueno Eso no me importa Porque estamos haciendo La reseña Y un poco más Y os tengo que contar Una cosa Esperad Que me he visto aquí Un huequecillo Y he dicho No puede ser No puede ser Y os tengo que contar Como de primera impresión Me ha encantado La base de maquillaje Yo sinceramente Os va a sorprender Pero me quedaría Con la zona De la brocha Me gusta muchísimo más El acabado Más pulido Que me ha dejado La brocha Que la esponja Con esta base de maquillaje Y os tengo que decir Que yo Esta base de maquillaje Me ha encantado Ahora dentro de unas horitas Y eso os contaré un poquito más Pero de primeras impresiones Así Tal cual Si Y ahora luego Os contaré un poquito más La durabilidad Que está en la piel Que ya sabéis Que yo tengo una piel Deshidratada Con tendencia a seca Y muchas veces Muy seca Por temas Pues bueno De mis pieles Mismas Cambio de temperatura Etcétera Etcétera Y os tengo que decir Que me ha gustado Y luego os cuento un poquito más Mi veredicto final Pero de primeras impresiones Me ha encantado Vale El siguiente producto Es este de aquí Que este es el corrector Me gustan muchísimo los empaques Del lineal fijo Que es muy negro Como muy No sé Yo siempre el negro Lo veo como muy Elegante Muy firme Y tal Como no sé Como más Pasimonial No sé si me explico No sé si me he explicado Pero bueno En concreto Yo tengo el número 09 Que yo creo que Es que me imaginaba en ese momento Que yo era dorito zumbón O no sé Pero bueno Es esta Es esta de aquí Vale Y os voy a decir cuánto contiene Contiene 7,5 mililitros Que eso me gusta Que contenga mililitros Y os tengo que decir Que estos tipos de correctores Vale No me suelen gustar mucho Porque son como mucho más compactos Yo al tener esas líneas de expresiones En la zona de la ojera Me lo acentua mucho más Y quiero probar este Porque os tengo que decir Que yo se lo vi hace muchísimo tiempo A la Ratoline Es decir A la Ratolina Y os tengo que decir Que es que Pues me llama mucha atención Ya que ella también tenía mi mismo tipo de piel Bueno tiene mi mismo tipo de piel Y os tengo que decir Que no es nada compacto Al revés Es como muy ligerito Se nota Voy a utilizar la esponja Vale Es muy ligerito Y es como Tiene un subtono peach Melocotón Y os tengo que decir Que sorprendentemente No me queda oscuro Y Es verdad que no ilumina Sino lo que va a hacer Lo que está haciendo Es corregir Entonces como La función de corregir Me gusta Es verdad que Para iluminar No sirve Pero para corregir Y eso Me está gustando Bueno una vez Recién aplicado Casi Os tengo que decir Que se remarca Muy poquito Es decir También No os paséis con la aplicación Porque Contra más apliquemos Lo que vamos a hacer Que tengamos Más capas De productos En la zona Lajera Y queremos Más pliegues Entonces Lo que yo estoy haciendo Es dejar Que se asiente un poquito En esos pliegues Y luego voy a pasar Un poquito La esponja Y ya luego Sellamos Bueno Ahora vamos a utilizar Uno de los dos Los last takes Que os enseñé en el haul Que si no han visto El haul de Por todas estas Compritas y más Os lo voy a dejar Por aquí Arribita Y bueno Yo voy a utilizar hoy Uno De ellos De los last takes Este en concreto Es el 57 Y como habéis podido apreciar Es un Un color Preciosísimo Para que nos vamos a engañar Este color de aquí Así En tipo aqua marina Vamos a hacer un look Muy sencillo Muy natural Que luego Bueno Me pondré una cosita Por encima O lo que sea Pero tampoco os quiero Hacerme nada recargado Porque quiero probar Las sombras estas Es verdad que ya he probado Varias sombras de estas Y la verdad Que me gusta muchísimo Pero os quiero ver La intensidad Y que tal Y eso Y ahora os cuento un poquito más Lo que voy a hacer Es posicionar En toda En todo el ojo ¿Vale? En todo el ojo En toda la parte móvil ¿Vale? Pequeños toquecitos Esto es lo que yo suelo hacer Con estos tipos de sombras En jumbo ¿Vale? Pequeños toquecitos Que quede Una capita fina Que no quede una capita gruesa Y yo voy Ojo por ojo ¿Por qué? Porque son unos productos ¿Vale? Voy a coger una brochita De difuminar Y lo que voy a hacer Es difuminar ¿Vale? La parte de arriba En forma de De abanico Y yo Pues lo que os estaba contando ¿No? Yo utilizo estos tipos de sombras Para cuando No quiero Verme muy recargada Y eso Y encima estas sombras Perduran muchísimo Si quiero más intensidad Pues voy Formando un poquito Lo que sería La intensidad Como podéis apreciar Este tiene brillito Me lo estoy difuminando Bastante bien Pues para que No se noten muchísimo Pues bueno Esos cortes Ni nada Y lo que voy a hacer A toquecitos Y ahora aquí Si que voy un poquito Con el dedo Para intensificar Un poquito más Si no lo que quiero Es que se difumine Y que quede Pues esta zona de aquí Un poquito más intensa Nada Un poquito Más intensita Pero luego Lo voy difuminando Con el dedo Ya no voy arrastrando Con la brocha Ya que Lo que quiero hacer Es Pues bueno Un maquillaje Muy sutil Y que No tenga que Complicarme Mucho La vida Bueno Y ahora cogemos Con un iluminador Cualquiera Que tengamos Pero más tirando Como al Al morado Algunos De fantasía O uno blanquecino ¿Vale? Y lo que vamos a hacer Es posicionarlo Justo en medio ¿Vale? Para darle ese toque Para darle ese toque De luz ¿Vale? Y Bueno Y hacerlo un poquito Diferente Si tenéis alguno De fantasía Sin tipo Moradito Azulado Lo que sea Lo ponéis Y si no Pues nada No pasa nada Lo único que hacéis Es Eh Nada Uno más blanquecino Lo ponéis encima Y ya está Y así como quedaría Un poco ¿Vale? Voy a difuminar Y eso Pero así es como quedaría Un poquito Lo que sería El maquillaje Bueno Como todavía no he enseñado La base de maquillaje Ni nada Y yo creo que no hace Mucho falta Voy a utilizar Este iluminador De aquí Este iluminador De aquí Contiene 16 mililitros Y bueno Quiero recordar Que solamente tiene Una tonalidad Os voy a enseñar Es la On The Go On The Go O algo así Bueno El aplicador me llama muchísimo la atención Y Vamos allá Uy Es muy muy bonito Este iluminador Es muy bonito Y así Que me se asemeja un poquito A lo que se va diciendo Al 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 de Charlo Tilbury ¿Vale? Me parece una fantasía Y se asemeja muchísimo Al de Charlo Entonces lo que voy a hacer Es coger un poquito Y posicionar un poquito con el dedo Y lo que voy a ir Es trabajándolo un poquito con la esponja ¿Vale? Lo podéis trabajar tanto con el dedo Como con la esponja Yo mejor lo voy a trabajar con la esponja Porque con el dedo Lo que vamos a hacer también Como se seque muy rápido Es que tenga marcado Pues el Tac, 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 tac De los dedos Yo tengo que decir Que no tiene ninguna partícula De Simmer Por lo que yo veo aquí Ni nada Y es como Muy parecido Como ya os he dicho Al de Charlo Tilbury Si queréis que hagan comparativa Entre este Y el de Charlo Tilbury Dejarme lo por aquí Porque ya os digo Que se me asemeja muchísimo A ver si es un clone O no es un clone O algo de eso Y que sé que os están gustando muchísimo Esos tipos de vídeos Y eso Y wala ¿Qué os parece? Yo lo veo bastante reflectivo ¿Vale? Y que me gusta bastante Y bueno Ahora veremos qué tal Y eso Luego lo sellaré un poquito Con algún iluminador Pero iluminar Ilumina por sí solo Y me gusta Me gusta ¿Qué os parece? Contadme por aquí abajo Porque me gusta También me lo he puesto Un poquito en el arco De cupido En el tabique nasal Un poquito en la puntita Y eso ¿Qué os parece? Contadme, contadme Y bueno Yo por último Voy a utilizar este top co-up ¿Vale? De la marca de Kiko Tengo dos más Que en próximos vídeos Lo veréis No os preocupéis Porque voy a hacer un poco burris De cosas Porque ya no tengo tantas cosas Para hacer Y para reseñar Algo más conjunto ¿Vale? Entonces bueno Voy a utilizar Este de aquí Y se puede utilizar De dos maneras Antes del rímel Del rímel O después Lo vamos a utilizar De las dos maneras En este ojo Vamos a utilizarlo Antes de la máscara De pestañas ¿Vale? Y como podéis ver Es un pincel curvado Y es un pincel Con cerditas normales ¿Vale? No son de plástico Si no son normales Vamos a quitar un poquito De exceso Y lo que voy a hacer Es aplicarlo Desde la raíz En forma De zig zag Os tengo que decir Que este es el que yo Tenía empezado ¿Vale? Y ya está Como un poquito Más asentado Con menos producto Obviamente Porque lo utilizo bastante Y os puedo dar Como un veredicto Final Y eso Y os puedo dar Una reseña Más en concreto ¿Vale? Entonces lo pongo Y pongo una fina capa Tampoco queremos Una capa Muy gruesa ¿Vale? De este Top Coa Y vamos allá Y como podéis apreciar Un ojo con Top Coa Un ojo sin Top Coa Y mirad Como lo levanta Y lo curva Entonces ahora Vamos a utilizar Mi máscara habitual De la vida Que esta la habéis visto Hasta la saciedad En mi canal Que es el ADS Y vamos a aplicarlo Justo encima Y mirad La diferencia Lo que vamos a hacer En vez de utilizar El Top Coa Por encima Porque como ya os he dicho Lo he probado Muchísimas veces Y se puede poner Justo antes Y después Lo que vamos a hacer Para que veáis La diferencia Que queda Entre un ojo y otro Lo que voy a hacer Es ponerme solamente La máscara de pestañas En este ojo Es decir Este ojo Con el Top Coa Y la máscara de pestañas Y en este ojo Lo único que voy a aplicar Es máscara de pestañas Para que veáis la diferencia Y bueno Y así están Mis dos lados Este lado Con el Top Coa Que yo este lado Lo que lo veo Un poquito más curvado Y eso Y este lado Con máscara de pestañas Y ya está Podéis notar un poquito La diferencia Es una diferencia Un poquito ¿Vale? Como podéis apreciar Yo como ya he dicho Esta no la veo Tan curvada Como esta Pero dejadme En los comentarios Que tal Si veis la diferencia Si no veis la diferencia Si es mínima Si no Es verdad que Es un poquito Que no se nota Muchisísimo ¿Vale? Pero Si que se nota ¿Vale? Es decir Si se nota Que este lado Está un poquito más curvado Que este Y bueno El look estaría terminado Voy a hacer unas poses Cersei Bum bum Y volvemos en seguidita Para vosotros Para mí Unas cuantas horitas Y termino de hacerme Rostro y lo que me queda Y ahora luego Vengo dentro de Unas chispillas Bueno chiquillos y chiquillas Como habéis visto Ya tanto el look Los swatches Y lo que nos dice Un poquito más acerca De la marca De estos productos Y eso Y el precio Y muchas más cosas Y bueno Os tengo que contar Ahora ya Deberito final Pues todos estos productos A ver Como del primer producto Que hemos utilizado Este serum Este tratamiento Que bueno Aquí nos dice Que es un Butter Illumination Es decir Que es como Un tipo Serum Luminoso Perdón Deja la piel Deja la piel Muy bonita La base de maquillaje También con esto Y la verdad Que me gusta bastante Me lo volvería a comprar Por el precio Calidad Y eso Sinceramente No por el precio Bueno el precio Tampoco era tan caro Sí Sí Me lo volvería a comprar Porque bueno Es un frasquito Pequeñito Trae 10ml Como ya os he dicho Pero sí me lo volvería a comprar Porque bueno Me ha gustado el efecto Y eso Y sí Este sí me lo volvería a comprar Lo siguiente que hemos probado Ha sido la base de maquillaje Os tengo que decir Que acertado Acerta Con el tono En acertado Parezco Un poquito Un poquito más suido De mi tono De piel Este para que os hagáis una idea Si sois mi tipo de piel O un tonito Un poquito más subido Si os quedará Seguramente muy bien Pero para mi tipo de piel Necesitáis como un tonito Menos Este es como ya os he dicho El WTR 30 Y bueno Os tengo que decir Que es Una base Que me ha gustado muchísimo En todo momento Se ve esa jugosidad En la piel Como esa piel Yo sé Es que no sé cómo explicaros Pero es que queda Muy muy Pero que muy bonita Yo esta base Me la compraría una y otra vez Obviamente A mi tono Y de verdad Me encanta Y yo me quedaría más Con la zona de Brocha Más que con esponja Es verdad que con la zona de brocha Se ha oxidado un poco más ¿Vale? Para que tengáis en cuenta Que es la zona de esponja Pero es que me ha dejado Un acabado tan bonito En la piel Con Con brocha Es que Me quedaría con brocha La verdad Pero que ya os digo Con esponja No se ha oxidado tanto Para que Sepáis un poquito más Pero la base En general Me ha gustado Y encima que tenga Factor de protección del 15 Más todavía Con que esta sí Me la volveré a comprar Una y otra vez Porque más Flipping Bueno, hablando un poquito más Del corrector Os cuento un poquito más Acerca del corrector Este corrector Sí que se ha acentuado Un poquito en la línea De expresión De la ojera Pero bueno Ya sabéis que a mí Todos los correctores Me la acentúan Unas más Otras menos Y este sí Se quedaría como En un punto intermedio No son de los que Menos Me hace arruguita Es decir Que se asienta Y no son de los que Me remarcan muchísimo Estaría en la gama media Es un corrector Que no es nada Pesado Es bastante fluido El tono que yo tengo Me ha corregido Bastante bien La oscuridad Es con un subtono Así muy Tenue De pitch Pero sí me ha corregido Un poco Y no se ve nada Luminoso Si no se ve muy plano Es verdad que se ve muy plano El rostro En este sentido En esta zona de aquí Porque yo estoy acostumbrada Que se ilumine un poquito más Pero con eso No pasa nada Porque luego os dais Dos puntitos En esta zona de aquí Para que ilumine Y rasgue un poquito más El rostro Que ilumine Y que perfile Más esa zona Y ya está Pero el corrector En sí Me ha sorprendido gratamente Es bastante Como ya os he dicho Fluido No es nada pesado Y me quiero coger Otra de otra tonalidad Un poquito más clarita Pues para iluminar Y eso Y me ha gustado Me ha sorprendido Muy muy gratamente Luego ya pasando Con el jumbo Bueno como os podéis apreciar Es un look muy sencillo Muy natural Nada del otro mundo Nada muy recargado Sino con cualquier jumbo Que tengáis Por casa O si queréis coger Algunos de Kiko Yo los de Kiko Los recomiendo bastante Simplemente porque Son unos que duran muchísimo No transfieren Se quedan súper fijos Yo muchas veces He estado con calores Y eso cuando estaba trabajando Y eso con las calores Y eso Y me ha aguantado muy bien Entonces La verdad que estos tipos de jumbo Aguantan muy bien Esta tonalidad me ha flipado Para look así Muy sencillo Como podéis ver Luego le dais un poquito De luz Un poquito en medio Y lo difumináis Hacia los lados Un poquito en el lagrimal Y os queda un look Perfectamente En nada En 5 segundos En un plis plas Y es que de verdad Me encanta Si queréis ver Todos los jumbos que tengo Swatches Y mucho más Dejarme en la cajita Información En la cajita información No que no podéis escribir Chiquilla chiquilla En comentarios Y hago un vídeo Específicamente De swatches Y eso Y algún look Con las sombritas También más Si queréis Para que veáis Todos los que tengo Y podéis decidir Cuál os gusta Y cuál no Y este tiene un poquito De partículas De shimmer De glitter Bueno de glitter No de shimmer Y la verdad que es que Es que es precioso Me encanta Lo adoro Y para estos tipos de look De verdad Muy muy bueno Yo he probado Bastante de esto Desde que salieron Hace muchos años La han ido reformulando Bueno Tampoco reformulando Pero sí que han ido Cambiando el empaque Y eso Y en colecciones Y eso tengo bastante Yo Si queréis Que haga el vídeo Os dejaré en Me lo dejáis En comentarios Y hago los que Realmente están ahora Para que no Os crean Si os viva Con algo que no está Y eso Pero de verdad Son unos productos Muy buenos Que está bastante Bastante bien de precio Y no descarto en cogerme Más tonos Porque me encantan Me encantan Luego pasando con el iluminador Bueno Como ya os he dicho Es un iluminador Muy similar O Yo diría Yo diría que sería Un dupe Pero eso lo veremos En otro vídeo Si queréis Dejadme por aquí Hoy tenéis mucha tareita ¿Eh? Hoy tenéis muchas tareas Para que me dejéis por aquí ¿Eh? ¿Eh? Y yo creo que sí Que se asemeja muchísimo Al de Charlotte Tilbury Es como Como que Es un iluminador Muy tenue Muy bonito Que deja muy natural la piel Pero con ese reflejo Tornasol No Ese reflejo así Jugosito en la piel Y eso Y me encanta De verdad Me flipa Me encanta Lo adoro Y Lo estoy amando Lo estoy amando Y os tengo que decir Que sí que tiene Pequeñas 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 Partículas De Shiver Pero muy minúscula Ya os digo Que tenéis que Estar así ¿Con qué? No voy a decir nada más Porque ya iba a hacer spoiler De otros vídeos Pero Os tengo que decir que Que me ha gustado Que me ha gustado Y sí que me lo voy a olvidar Porque es como Como ya os he dicho Muy similar O si os quiere asemejar un poquito Al de Charlotte Tilbury Y este es muchísimo más barato Con que dejarme aquí En comentarios Te lo he repetido Más que el ajo hoy Yo no sé lo que me pasa Que repito los costos más que el ajo Si queréis ver La comparativa Entre los dos Y luego ya por último Ultimísimo El Top Coa Como ya os he dicho Podéis utilizar el Top Coa Tanto encima Como debajo De la máscara de pestañas Yo en este caso Me lo he puesto debajo Que es lo que suelo utilizar Casi siempre Y bueno Ahora que se ha sentado Un poquito más Que ya lleva bastante hora Que este ojo Bueno pues se ha caído No es que se ha caído Residuo del de este Sino que se ha caído Se ha sentado Por decirlo de alguna manera Mis pestañas Lo podéis apreciar Un poquito más como Este está un poquito más curvado Y este está como Un poquito más recta ¿Vale? No están tan curvadas Como esta Que a mí el Top Coa Este en concreto El rojo Que este es el que he utilizado Más Y el que he estado Eh Reponiendo siempre Me gusta bastante Eh Habrá gente que lo ame Habrá gente que lo odie Es verdad Que tenéis que poner Una fina capa Para que no hagas grumitos Porque si no parece Los grumitos Del Colacao Estos grumitos Pero en el cebollón De las pestañas ¿Vale? Todo hay que decirle Decirlo No, decirlo Decirlo Tenéis que quitar producto Y luego vais Poco a poco Y ya está ¿Vale? Pero para que veáis Ahora Que lo podéis Bueno Poner un poquito Encima Y recuperar un poquito El rizo Y ya se queda Un poquito el rizo Pero eso sí No lo aconsejo Con las pestañas Más secas Que la mojama De hace Cinco horas ¿Vale? No Pero para que veáis Y lo dejéis un poquito Que se asiente Un poquito Y luego ya aplicáis Vuestra máscara de pestañas Y finiquitao ¿Vale? Para que sepáis Pero de verdad Esto también me encanta Conclusión total Me encanta todo Me ha gustado todo Recomendarme por aquí Alguna cosa de Kiko Pues Junkal De esta colección Tienes que comprar esto O lo otro Lo que sea Dejármelo Así os leo Y pispeo un poquito Lo que también a vosotros Y a vosotras Os gusta de la marca Kiko Milano Y nada chiquillos chiquillas Espero que os haya gustado muchísimo Muchísimo este videito Yo me lo he pasado genial Y nada Que desde aquí os mando un besazo Bien, bien, bien No, 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 no Que desde aquí os tenéis Que tenéis que hacer Que tenéis que hacer Que calor Por favor Pues darle deditos para arriba Que si no estoy suscrito A este canalcillo Os podéis suscribir por este botoncito Tan gracioso Y tan gracioso De aquí abajito Que es totalmente Gratuito Y nada Así que sí que desde aquí os mando un besazo Bien, 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 bien Bien, bien, bien Enerme Y que nos vemos en el siguiente videito Chao